¡WAMPUNCHMAN! ¡WAMPUNCHMAN! Fue un error de traducción, ya que él solo se refería a que los cortes de Void del Vacío eran similares a los daños causados por Tatsumaki, pero no estaba diciendo directamente que Tatsumaki se dirigía a ese lugar, es por eso que la aparición de Tatsumaki y su reencuentro con Blast fue simplemente una falsa alarma, una disculpa por ese error. Pero bueno, ahora sí una vez dicho esto, sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno, el capítulo 242 está titulado Lo que solo yo puedo hacer, más que nada haciendo referencia en parte a Blast, tal vez porque él es el que tiene que enfrentar a Void del Vacío siendo su rival directo, y también tal vez a Flash y Flash que tiene que encarar a Sonic en este episodio. De cualquier manera comenzamos el capítulo con una portada precisamente del mismísimo Flash y Flash, en la cual se nos muestra el reflejo de Sonic, por lo que sí básicamente esta imagen nos dice que el conflicto entre los dos ninjas está a punto de comenzar, además de que precisamente se nos da el mensaje que dice, en su espada se refleja el rostro de su antiguo amigo. De esta manera así comenzamos el episodio con un flashback bastante interesante, ya que se nos muestra el escenario en donde Saitama acabó de un solo golpe con Garou cósmico, a lo que observamos como al parecer Blast presenció este hecho, justo como ya se nos había comentado en capítulos anteriores. De cualquier manera observamos como Blast nos narra que en ese momento para reducir el daño sobre la tierra, estaba tratando de desviar los rayos cósmicos de Garou con ondas gravitacionales y así dejarlos escapar a otra dimensión, ya que sin duda alguna algo que jamás nos preguntamos es a donde fue todo este poder de Garou cósmico, debido a que Garou si fue salvado pero toda esta energía tuvo que ir a algún lugar, ya que como recordaremos incluso la propia presencia de Garou cósmico emitía una radiación realmente impresionante. De cualquier manera en este momento vemos lo que realmente sucedió y es que al parecer una vez que Garou cósmico liberó todo su poder, Blast se percató de que algo muy extraño estaba ocurriendo, ya que toda esta energía estaba siendo dirigida hacia un portal, en el cual parecía que alguien estaba succionando todo este poder, para revelarnos finalmente que el mismísimo Void del Vacío es el que se encargó de hacer todo esto. Al percatarse de la situación rápidamente Blast intenta reaccionar, teletransportándose con sus portales gritando el nombre de Void, mientras que se nos muestra algo interesante y es que al parecer en este punto Void a pesar de que si se había levantado todavía se encontraba completamente demacrado mostrando el esqueleto de Void, pero obviamente esto estaba a punto de cambiar, ya que él está drenando todo el poder de Garou cósmico. De esta manera al percatarse de la situación Blast rápidamente prepara un ataque con todo su poder, el cual no tiene nombre pero pareciera una especie de cañón gravitatorio espacial o algo por el estilo. De cualquier manera en este punto si podremos confirmar que este ataque lleva toda la potencia de Blast, y sin duda alguna este ataque es totalmente increíble. De cualquier forma a pesar de que el ataque estaba a punto de impactar directamente en Void del Vacío, ahora observamos que su forma ha cambiado por completo, ya que este ahora si se ha recuperado y obteniendo sus dos espadas de la espalda es capaz de cortar este ataque lanzado por el mismísimo Blast, que como dije era una especie de cañón gravitatorio, pero parece ser que los cortes de Void del Vacío son capaces de atravesar cualquier cosa. De esta manera ahora si tenemos un vistazo impresionante al nuevo diseño de Void del Vacío, que la verdad me parece sin duda alguna totalmente épico. Además de que las espadas del propio Void se ven realmente increíbles, ya que no son espadas rígidas, sino que parece que gracias a estas espadas es capaz de manipular el flujo de la energía cósmica tal como lo hacía Garou cósmico en su momento. La verdad es que este estilo de combate me recordó mucho al estilo de Kimetsu no Yaiba, con estas espadas que parece que son capaces de fluir. De cualquier manera a pesar de la situación observamos como Blast no se rinde, y ahora lanza una vez más dos ataques conjuntos en contra de Void del Vacío. Algo interesante es que observamos como ahora Blast es capaz de atacar incluso desde la espalda de Void, ya que si gracias al control espacial que tiene Blast, el prácticamente puede lanzar ataques de cualquier dirección que se imagine. Lamentablemente en esta ocasión Void tiene un nivel realmente sorprendente, ya que ahora hace otro movimiento espectacular, debido a que es capaz de sujetar y doblar el espacio sin ningún problema, para así desaparecer trasladándose a otra dimensión, sin que Blast sea capaz de hacer nada al respecto, mientras observamos que Void simplemente sonríe, demostrando que su nuevo poder es sencillamente impresionante. De esta manera una vez mostrado este flashback, ahora sí regresamos al escenario del capítulo anterior, donde Blast estaba platicando todo con respecto a Void del Vacío. De esta forma Blast comenta, ha regresado y se hizo más fuerte absorbiendo el poder que tomó de Garou. Mientras que Flash y Flash pregunta, tiene la capacidad de viajar a través de las dimensiones como tú, y Blast confirma que así es. A lo que Flash y Flash se preocupa, diciendo, es un oponente para quien solo la velocidad no funcionará. De esta manera Blast sigue explicando, diciendo, Desde entonces ha estado haciendo preparativos mientras se esconde en otras dimensiones, quizás de ahora en adelante esté a la ofensiva, no lo dejaré escapar esta vez. Ante esto Flash y Flash dice, ¿Pero cómo piensas ganar Blast? Mencionaste antes un corte dimensional, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Algún tipo de poder psíquico? A lo que Blast aclara algo realmente brutal, ya que él menciona que es uno de los poderes de Dios. Las interferencias entre dimensiones superiores, donde reside Dios, no tienen en cuenta la distancia, la energía, ni el tamaño. El grado en que podemos tenerlas en cuenta depende de la habilidad del portador. Así es, en este momento se nos confirma que una de las habilidades de Dios directamente es la manipulación absoluta del espacio, y que obviamente depende mucho del portador que tiene este poder para ver el alcance que puede llegar a tener. Pero obviamente podemos suponer que en las manos de Dios, este poder será completamente imparable. Además de que también se nos confirma que al parecer, Dios se encuentra en una dimensión llamada Dimensión Superior. Sin duda alguna, poco a poco se van aclarando muchísimas cosas con respecto a todo esto, ya que en este momento se nos muestra al mismísimo Dios parado en la luna, mientras ellos simplemente son observados por él. De esta forma, ante todo este escenario, observamos que Sitch luce extremadamente preocupado, mientras dice, Lo siento, yo tampoco lo entiendo del todo. Y Flash y Flash confirma que él tampoco. Además de que piensa, Ya veo, por eso estás desesperado por recuperar ese cubo. Mientras tanto, observamos como Sitch también recuerda a Metal Bat, Sekigar y el niño emperador, diciendo que debe preocuparse por la seguridad de los demás. Y bueno, hay que recordar que estos tres básicamente se encuentran en una misión para investigar todo acerca de los neo-héroes, pero por el momento, esa trama creo que no se va a tomar en cuenta. De cualquier manera, en este momento ya regresamos a algo que sí vimos en el capítulo original, es decir, a una waifu que viene a avisarle a Sitch que tiene una reunión de emergencia. Además de que también informa que una carta dirigida al propio Flash y Flash ha llegado, siendo esta una carta de desafío del propio Sonic. De esta manera observamos como la carta dice lo siguiente, De esta manera parece ser que Flash y Flash comprende rápidamente la situación, mientras que Flash pregunta al respecto de quién es Sonic, a lo que Flash y responde que es su compañero asesino de la aldea. Y también Saitama menciona que es un pervertido que acosa a personas en su tiempo libre, la verdad es que Saitama sufre por eso. De cualquier manera, Flash y Flash comienzan a analizar la carta diciendo que parece que Sonic ya tuvo contacto con ese hombre, por lo que podría haber caído en sus manos. Además de que se pregunta si esto significa que ahora desea acercarse a él, o involucrarlo de alguna manera. Pero Saitama que conoce mucho mejor a Sonic menciona que conociéndolo probablemente es el mensaje de esta carta sea algo así. Te mataré antes de que ese hombre te mate a ti maldito. De esta manera Blas se sorprende por los comentarios preguntando qué clase de relación es la que tienen estos tipos. A lo que Flash y Flash simplemente confirma que es una relación podrida, y menciona que si van a ese lugar en concreto, hay muchas posibilidades de que ese hombre también esté ahí, por lo que le dice a Blas que esa será su única oportunidad. A lo que Blas seriamente simplemente lo confirma y menciona. Sin embargo, si voy contigo es probable que alertemos a Void. Podrías ir primero y si Void aparece mandar señales con esta alarma, volaré hacia ti inmediatamente. Hasta entonces vamos a cooperar con Saitama y centraremos todos nuestros esfuerzos en estar alerta ante cualquier corte dimensional en cada sede y ciudad, ¿de acuerdo? A lo que ahora sí con el plan listo, Blas pregunta. Entonces la dirección del escondite es la que está escrita en la carta, a lo que Flash y Flash confirma. Mientras que Manako dice que se pregunta si realmente tiene algún instinto ninja. De cualquier forma, en esta ocasión vemos el primer cambio importante del futuro del arco, ya que Blas le pregunta a Saitama qué es lo que él va a hacer, a lo que Flash y Flash antes de tener una respuesta menciona, ya que te has vuelto mis discípulos, si insistes en querer acompañarme no te lo impediré. Pero Saitama ante esta afirmación simplemente dice, bueno, mientras el viejo esté aquí todo estará bien, así que iré a comer udon con Manako. Así es, como dije, este es un cambio muy importante, ya que obviamente se está sacando a Saitama de la historia, pues para que el arco dure más. Ya sabemos que si Saitama se encuentra una vez más con Void del Vacío, la pelea podría terminar extremadamente rápido. Aunque bueno, no dudo que en algún momento, de acuerdo a cómo se maneje la situación, Saitama pueda llegar a aparecer, pero ya veremos qué es lo que sucede. De cualquier manera, tal y como teorizamos anteriormente, todo parece indicar que el conflicto principal en este arco pasará a ser de Blas contra Void del Vacío, algo que sin duda alguna me llama muchísimo la atención. Por otro lado, ante la negativa de Saitama, vemos que Flash y Flash se molesta. De cualquier forma, este parte a su objetivo. Y bueno, a partir de aquí ahora sí vemos exactamente lo que habíamos visto en el capítulo original, es decir, una especie de flashback entre Flash y Flash y Sonic, en el cual más que nada Sonic nos cuenta un poco de su historia y el cómo es que él nació directamente en la Aldea Ninja y fue criado bajo este programa. Pero a pesar de todas las dificultades, él nunca se doblegó a esos ideales, sino que él realmente sabía que había grandes fallos en esa organización, y que la razón por la que jamás pudieron controlarlo es porque él tenía un sueño para el futuro, relatándoselo directamente a Flash y Flash y pidiéndole su apoyo, ya que básicamente Sonic sabía que ellos tenían que tener libertad de decidir qué es lo que querían hacer en el futuro, y no podían ser obligados a seguir las reglas sin ningún cuestionamiento, por lo que a final de cuentas hace una alianza con Flash y Flash para que ellos dos modifiquen la estructura de la Aldea Ninja, así pensando que juntos crearán una nueva aldea con mejores ideales, e incluso eligiendo un lugar para crear esa fabulosa aldea, el cual a final de cuentas es precisamente el punto de reunión entre Flash y Flash y Sonic. De esta manera finalmente observamos una vez más el encuentro de estos dos, a lo que ahora sí tenemos más cambios con respecto a la versión anterior, ya que observamos cómo Flash y Flash le pregunta a Sonic que si está haciendo esto por órdenes de ese hombre, pero rápidamente Sonic responde que no diga estupideces, ya que esto no tiene nada que ver con ese viejo tonto, debido a que solo acababa de recordar que no habían decidido quién es superior entre ellos dos, la última vez que se vieron. De esta forma al escuchar la respuesta Flash y Flash sonríe, diciendo, siempre supe que nunca te someterías ante nadie, sin importar quién fuera tu oponente, pero no hay forma en que pueda competir con eso, ni forma de huir de ello, en este lugar que es símbolo de nuestro espíritu libre, sin nadie que nos interrumpa, nos mataremos el uno al otro. ¿Quieres terminar esto sin remordimientos, Sonic? Yo acabaré contigo. Es algo que solo yo puedo hacer. Terminando ahora sí de esta manera el episodio. Y bueno, como dije, este capítulo ha sido completamente brutal e interesante, ya que de primera instancia ahora sí tenemos una mejor idea de cuál será el nivel de poder de Void del Vacío, ya que sí, en un principio se nos había confirmado que Void en estado base en su juventud estaba a la par de Blast, y cuando él recibió el poder divino era un poco superior a él. Pero en este momento las cosas cambiaron por completo, ya que ahora se nos confirma que Void drenó todo el poder cósmico del mismísimo Garou, por lo que ahora sí claramente podemos tener una comparativa entre Garou cósmico y Void del Vacío, incluso llegando a suponer que tal vez Void del Vacío tendría que ser un enemigo superior. Aunque bueno, como ya lo comenté en otras ocasiones, las habilidades son muy importantes, ya que lo que hizo a Garou cósmico ser tan intimidante es su capacidad para copiar técnicas, y vamos a ver en este caso si Void del Vacío tiene alguna cualidad similar o alguna otra que lo haga ser superior. Tal vez el hecho de que Void del Vacío sea un mejor recipiente que Garou cósmico nos muestre algo más del poder divino. La verdad es que creo que se viene una batalla impresionante entre Blast y Void del Vacío, que de verdad me muero de ganas por ver, honestamente creo que se ha hecho una mejora realmente tremenda. Hablando directamente del diseño, la verdad es que no sé si es mejor, igualmente el diseño anterior me gustaba mucho, pero este no se queda atrás, la verdad es que es bastante épico. En donde sí está clara la modificación, que es que este enemigo parece mucho más intimidante y es una verdadera amenaza, sobre todo ahora que parece ser que Saitama se ha hecho a un lado, por lo que como dije antes, pareciera ser que Blast contra Void del Vacío será la batalla principal de este arco. Aunque bueno, tal vez para hacer cierta referencia hacia lo que pasó en el webcomic, Saitama puede aparecer al final de la batalla para acabar con Void. Ya veremos qué es lo que sucede en este aspecto. Por otro lado también, una vez más, observaremos el conflicto de Flash y Flash contra Sonic. Y la verdad es que la teoría de que Sonic puede llegar a ser poseído por Void del Vacío o por el mismo dios, me parece algo bastante lógico, sobre todo por algunos comentarios que se han hecho en este momento. Así que se me haría bastante interesante que Sonic también se convierta en portador de dios y que Flash y Flash tenga que enfrentarlo, creo que eso sería algo completamente brutal. Pero bueno, ahora sí, de esta manera hemos terminado con el video. Me encantaría que me dejen sus opiniones y teorías en los comentarios. Y antes de despedirme, quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a los dioses Orlando, Sebastián Betancur, Miguel Inge, Chris Navi, Elduz Abe, Gonzalo Salazar de Villón de Arlauti y Ayrton Peralta. Además de que también leeré algunos comentarios que nos dejaron los suscriptores en videos anteriores con respecto a One Punch Man, ya que el Chocolata menciona, ese corte me recuerda a su cuna, jeje. Y bueno, creo que por eso me están preguntando mucho acerca de ese versus. Por otro lado, JBM también nos menciona, el ciclista sin licencia le daría un estate quieto a Saitama y Flash acompañando a King. Claro que sí, sin duda alguna, si las cosas se complican, siempre tenemos al ciclista y su voluntad inquebrantable. Y bueno, por último, Mario56 nos dice, Saitama peligroso, el tipo que podría destruir el planeta de un puñetazo cielos, no lo sé. Y bueno, después hace un análisis muy largo que honestamente no voy a leer. Estos comentarios de los miembros van a ser un poco más cortos y no me voy a llevar mucho tiempo. Y bueno, de cualquier manera, muchísimas gracias a todos y ahora sí nos despedimos. Sin nada más por añadir, adiós.